Allá, allá habló Allá, allá habló, allá Allá habló, allá Viene la tarucha Es grande Ah, no, por fin La misma No sé, vamos a tomar Vale Ahí está la taruchita que saqué Ahí está, bla Bueno Ahí está la tarucha Vamos a enfocar el lugar Ahora vamos a seguir pescando a ver si podemos pescar más Esta la devolvemos al agua Bueno, no vemos No importa Ahora vamos a la devolución de la taruchita esta Que saqué recién Es medio chiquita Acá está Vamos a devolverla al agua Ahí se va Y se queda ahí porque es tonta Bueno, no vemos Bueno, no vemos No 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 No